¿Anet Kuburu arrepentida desea hacer las fases con Andrea Legarreta? Así como lo escuchas o al menos esa es la impresión que tienen los fans después de su última conversación con los medios. Y es que como todos sabrán, la famosa conductora llamó la atención del público después de señalar que detestaba a Andrea Legarreta, asegurando que era una mala persona y que esta de cierta manera había frenado su carrera al esparcir a algunos rumores malintencionados, como el hecho de que le había sido infiel a su esposo con el negro Araiza. Ahora en una reciente conversación con los medios, la conductora fue cuestionada sobre si en algún momento piensa limar asperezas con Andrea. A lo que Anet tan solo contestó, nunca hay que decir que nunca, la verdad yo no soy una persona de mal, siempre voy a defender a mis hijos ante cualquier cosa, lo puse en el comunicado. Yo creo que cuando se da un comunicado es para cerrar el tema y ya que lo arregle, quien lo tenga que arreglar. Posteriormente Anet negó que este pleito le haya provocado perder la amistad de algunos de sus compañeros del medio. Por último aseguró que tiene toda la intención de dejar el tema en el pasado, esto a pesar de que recientemente había asegurado haber puesto el tema en manos de los abogados, por lo que ahora los fans están convencidos de que Anet se arrepintió de sus palabras. Pero ¿será cierto? ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Tú qué opinas al respecto?